hola qué tal amigos en esta ocasión les voy a hablar de cómo hacer una trampa para peces yo ya la tengo hecha pero igual les voy a explicar cómo la hice yo y pues les pueda servir un tipo de idea para qué el que necesite hacer una trampa para peces y tos para capturar alimento vivo para sus tortugas sepa cómo hacer una trampa entonces va esta es la trampa que yo elabore super aquí adentro tiene un pedazo de plomo pedazo de metal de plomo para que esta segunda se pueden poner una cuerda con la punta de la tapa o en la parte de acá le pueden hacer unos agujeros como en esta botella que tengo acá que le hice agujeros y le amarré una cuerda entonces el funcionamiento los huecos hasta esta parte tiene huecos porque porque le hice huecos solo hasta aquí y no le hice todo porque porque cuando esto tiene los peces hitos y el agua se queda acá entonces yo destapó la botella quito el retiro la tapa quito esta tapa y los introduzco en un recipiente los peces entonces como el pedacito de plomada de plomo está adentro estos agujeros yo los hice con un clavo pequeñito una puntilla de media pulgada caliente perforé la botella y bueno funciona así uno la lanza al agua y con el peso y los huequitos ella se va a ir sumergiendo lentamente obviamente ustedes tendrán que ponerle carnada para que así los peces hitos se introduzcan dentro de la botella ok entonces que pasa yo saco la botella sale el agua hasta cierto nivel y los peces hitos quedarían en ese en esa parte de ahí muy eficiente muy práctica que hago destapo la botella lastimosamente tengo solo dos manos no tengo más manos entonces destapo esta botella sin botar el agua y los introduzco dentro de un recipiente es muy fácil de utilizar muy fácil de fabricar muy fácil de utilizar no pueden lanzar en el medio de un río de un estanque la amarran con esta cuerda con cualquier tipo de cuerda le ponen un peso le ponen carnada adentro y eso es todo muy muy fácil el agua quedaría aquí y yo podría ver más o menos la cantidad y el tamaño de los peces hitos capturados no cogí nada quiero botar el agua la volteo y por acá botó el exceso de comida lo que quiera ya retirar por la tapa es muy fácil entonces como les dije perforamos la botella con un con una puntilla un clavito pequeño caliente le hacemos varios agujeros para que en el momento de retirar la botella del agua no pese tanto y la voz y el agua se vaya y queden los peces hitos más rápidamente atrapados no hice varios agujeros en la parte superior y amar de las dos botellas con cuerdas en dos de los huecos uno al frente del otro puse la cuerda la cuerda que es para lanzar la botella y eso es todo es muy muy fácil muy práctica esta forma de capturar guppies charales alevines esta la hice diferente esta no la no la perforé aquí pero si le puse silicona todo alrededor de las dos botellas le puse silicona pero lo que veo es que voy a tener que perforar de lado a lado o si no tendría que poner la cuerda aquí pero si yo pongo la cuerda aquí al momento de jalar se pueden salir peces entonces no voy a perforar acá y acá aquí y aquí para yo jalarla igual que la anterior botella si el nivel del agua igual hasta ahí bueno amigos espero les haya servido tal vez otro día la la pruebe pero ya la he probado y es realmente muy efectiva para la captura de alimento vivo para sus tortuguitas o tal vez no sé si si los utilizan los peces para criarlos para mascotas o lo que ustedes deseen o para carnada incluso para pescar pues es muy muy eficaz esta forma de capturar peces pequeños bueno y no siendo más amigos los dejo un saludo bye bye